nuevo vídeo dios se me lajea la huevada mira cómo se lajea manja de verdad no me jodas remanca voy a estar hoy día remanca dios mío mira este lag papu así como voy a dar mis tiros facheros facharitos no es verdad estamos relajados hermanos cómo hago esta mierda vamos acá fachera facharita dios que en la la puta madre de puta madre que la que es esto es un hacker puto amaro lo voy a denunciar dispara a normal hijo de puta ahí está por puto dios mío que lag no 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 no